El Mini Club Van es el Mini más grande de toda la historia de la marca Con 4.25 de largo y un 80 de ancho es 27 centímetros más largo que el Mini de 5 puertas y también 9 centímetros más ancho Este vehículo está orientado para aquellas personas que desean un diseño original en su auto Para aquellos que también han tenido un Mini antes o quienes todos hubieran querido uno Pero sus necesidades han cambiado, necesitan más espacio, más lugares en donde poner sus cosas Y lógicamente una maletera más grande Mi nombre es Gonzalo y acompáñame a conocerlo aquí en Inside Autos Sin duda se siente el esfuerzo que han hecho para poder crear y ensamblar este interior al estilo Mini original Sinceramente el espacio es bastante amplio y los materiales son de primera calidad Todo está muy bien ensamblado, tenemos lugares blandos en donde apoyamos nuestros codos, en donde tocamos Está muy bien hecho este interior Lo que más llama la atención es la pantalla del medio Sistema multimedia iDrive de VM, es muy intuitivo, muy fácil de usar, repleto de configuraciones e información Podemos conectar nuestro celular vía bluetooth, nos bajamos una aplicación al celular Y tenemos 100% conectividad con el auto, todo lo manejamos mediante esta perillita Muy fácil de usar, con botones que nos mandan directamente a los menús que usamos más La resolución de la pantalla es increíble y para mí este es el mejor sistema multimedia que vas a encontrar dentro de un auto Además de que tenemos un sistema Harman Kardon que suena excelente Acá antes solía estar el velocímetro, lo han cambiado por cuestiones de seguridad para no distraernos cada vez que estemos manejando Tenemos tacómetro, velocímetro en el medio con una computadora a bordo que nos da muchísima información Y a la derecha tenemos el tanque de combustible Que si bien es digital es bastante preciso, déjenme decirles El timón de excelente agarre, muy mini Tenemos controles típicos de volumen de la radio, bluetooth, control de voz y la velocidad crucero Otra de las cosas que más llaman la atención dentro del vehículo son unos switch tipo avión que sirve uno para prender el auto Y otros para abrir el sunroof, para las luces de la cabina y también para cambiar los colores de las luces En la noche este auto cobra vida en el sentido de que tenemos diferentes tipos de colores para ambientar la cabina Eso ya queda al gusto de cada uno El espacio acá atrás es bastante amplio Tenemos espacio para las rodillas de sobra El asiento es muy cómodo, tenemos cuero con la misma tela que tenemos adelante Los materiales también son todos blandos, excelente Tenemos muchísimo espacio para guardar nuestras cosas Dos salidas de aire acondicionado Airbags alrededor de toda la cabina, piloto, copiloto, laterales y de cortina Asientos con ganchos Isofix para bebés Este sunroof que inunda la cabina de luz, la hace mucho más amplia de lo que ya es Sin duda esta es una de las virtudes del mini Clubman Todo el espacio que tiene aquí adentro Para abrir la maletera la hacemos con la llave con un toque O si tenemos muchas cosas en las manos Mediante de esta manera Así se abre de forma automática, el esfuerzo es mínimo para abrir Una vez que abrimos encontramos con un espacio bastante amplio Donde tenemos muchos lugares para guardar nuestras cosas en las puertas Tenemos a los costados redes, tenemos ganchos para poner una red encima Y aquí abajo tenemos un cajón En donde podemos guardar más cosas todavía Entonces es bastante amplio el lugar acá atrás Y si es que necesitamos más lugar podemos reclinar los asientos Para poner cosas de mayor volumen Manejar el mini Clubman es sumamente divertido No por ser el auto familiar de la marca Pierde todas las características de sus hermanos menores Esa sensación de go-kart Como si estuviésemos manejando un go-kart El motor que trae este mini Clubman S Es un 2.0 turbo De 192 caballos Que entrega 280 Nm A 1250 V Acoplado a una caja de Steptronic De 8 velocidades Sumamente rápida, precisa y eficiente Esta combinación de motor caja Es una de las mejores que he probado Es una de las mejores que he manejado La entrega de potencia es automática Gracias a que a muy pocas revoluciones Se entrega el torque máximo La dirección es muy precisa Estemos en el modo de manejo que estemos Tenemos tres modos de manejo El green Que es lógicamente para ahorrar combustible El middle Que es un comfort de la ciudad Y el sport Cambia totalmente la personalidad del auto La dirección se pone más rígida El pedal mucho más sensible Tienes toda la potencia del auto Apenas tocas el acelerador La caja se vuelve más Inteligente En el sentido de hacer los cambios A la hora que tiene que hacerlo Sin pérdida de potencia en algún momento A la hora de doblar el auto No se inclina mucho Es decir Tiene una suspensión un poco más confortable Que sus hermanos menores Lógicamente Pero no por eso pierde Esa sensación como les dije De estar manejando un go-kart De todos los autos que he estado probando Es uno de los manejos Que más me ha impresionado Como les dije Más que nada Por su combinación motor Caja Que en ciudad Están entregando 6,1 litros Cada 100 kilómetros Es un consumo bastante Bueno Para lo que es este auto Para lo que Te puede enterar este auto Es sumamente divertido Te puedes divertir Pero también te puedes preocupar Por el consumo de combustible Porque no se lee mucho Definitivamente La persona que esté pensando En comprarse este auto Y lo maneje Se lo va a comprar sin duda